Los invitamos para que siga la gran fiesta y esta melodía por ahí para que siga, para que siga el ánimo por ahí. Se llama el baile, el baile del sopi, del sopilote y dice ¡Ánimo! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Y ahí le vamos de nueva cuenta! ¡Aquí estamos en la gran batalla! Y un saludo cordial para todos los hermanos de la música, filarmónicos de Victoria. ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! Saludos a los payasos Los tacos Toda la banda De Ciudad Victoria Malandros Habidos Y por haber Fue ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! Y estos son los vatos más cumbianeros de Ciudad Victoria S Los vatos más locochones Los juveniles Ritmo loco, loco, loco Ritmo loco, loco, loco Ritmo loco, loco, loco